...y nos lleva a acompañar a Estela Altamira, un tamal que a vos quitaba, a señores, a vos quitaba. Te agradezco. ...y nos lleva a acompañar a Estela Altamira, que si me da pena, ya ve que me arrabia, pero no, no hay que fumar, no hay que ser hasta mi hombro, y la arrancó, monstruos que salieron del jacón. Ahora soy mi cuerpo, así yo. Quiero más, no mucho, quizás. Quiero un poco de mí. Quiero más, no mucho, quizás. Quiero un poco de mí. Quiero un poco de mí. Supe que era libre y ya de pie Decidió que te hace De cubrir a marco en el respeto Nadie había dicho que era Justo que me quedé Me va a dar Mata a esos monstruos del mejor Y después ahora comenzó Queda más, queda mucho más Más que poco de mí Queda más, queda mucho más Más que poco de mí Queda más, queda mucho más